Un procedimiento muy delicado. Los cirujanos rusos llevan a cabo una operación única de esófago que se transmite en directo a un congreso médico en Roma. Nuestro corresponsal, Diego Marín, también pudo presenciarla. La ciencia conoce un solo mandamiento y ese es contribuir al propio conocimiento científico. Bajo esa frase, bajo ese predicamento de Bertolt Brecht, nos encontramos acá en una sala de operaciones de una clínica moscovita donde estamos presenciando un procedimiento de la paroscopía que se está realizando precisamente en este minuto. Pero este procedimiento es parte importante del congreso, el 22 congreso sobre cirugía gástrica que se está realizando en Roma. Y es esta operación en Moscula que se está transmitiendo vía videoconferencia hacia los colegas doctores que están en Roma, quienes pueden presenciar en novedoso el procedimiento que está realizando el doctor Konstantin Pushkov. Él es una de las autoridades rusas en este tema, por decirlo así, es uno de los doctores más avesados en este tipo de procedimientos que tienen que ver con tratamientos y con cirugías de índole gástrico. Él es el propio doctor Pushkov quien nos explica y nos detalla de qué se trata el procedimiento médico que estamos presenciando en este minuto. Operamos a nuestros pacientes sin hacer grandes cortes en sus cuerpos. La particularidad de esta operación es que es muy delicada. Durante todo este tiempo hemos perfeccionado nuestra técnica y ahora hemos logrado que esta operación sea rápida, segura y sin necesidad de perder sangre. Y es precisamente esta nueva técnica en el procedimiento de cirugía laparoscópica la que beneficia precisamente a los pacientes. Y tuvimos la oportunidad de conversar con una persona que había sido operada bajo este mismo procedimiento el día de ayer y que ahora se estaba preparando para regresar a su casa. Escuchemos lo que nos contó sobre su operación. No sentía nada, absolutamente nada. Me dieron un anestésico, ayer fui ingresada y hoy ya me han operado. La idea de este tipo de congresos y de este tipo de intercambio de opiniones entre profesionales de la medicina en el cual el doctor Pushkov tiene mucho que decir porque el método que él ocupa disminuye la duración de la propia cirugía de alrededor de dos horas y media a unos 45 minutos y los tiempos de recuperación del paciente por ser un tratamiento no invasivo también y por la técnica que él ocupa también disminuyen y hacen que la estadía de los pacientes, el post-operatorio, la estadía de ellos en el hospital, la recuperación sea bastante más pronta y puedan regresar al día siguiente hacia sus casas y poder tener prácticamente una vida normal a partir de ese día, digamos con una alimentación normal y sin someterse a ningún tipo de tratamientos post-operatorios. Era nuestro corresponsal Diego Marindas de Moscú que fue testigo de una operación única que llevó a cabo un grupo de cirujanas rusas.